En el día de hoy de las partes y al público, ¿cuál es el informe en relación a la presidencial de las partes? Por favor. Sí, señoría. Gracias, señoría. Que tuviéramos un inconveniente en cuanto a nuestro tiempo para estar con ustedes. ¿Hay alguna comunicación, presidencia y por secretaría? Su señoría, están presentes los tres testigos que fueron convocados. Perfecto. ¿Ya se le tomó otro de los datos? Sí, señoría. ¿Puede ser el de lasas, por favor? Sí. ¿Me pueden citar los mismos hombres? María Laura Talavera. Eulogio Gabriel Rivas Vera. ¿Le diciéndome a mí, Alonso Ábalos? ¿Le diciéndome a mí? Sí. Alonso Ábalos. ¿Ustedes fueron convocados por este turno personal? Para prestar una declaración testimonial. En esta causa, en la que la señora Marta Beatriz González Allá, plantea una querida autónoma sobre su puesto, hechos de difamación contra el señor Juan Carlos Leccano Flecha y la señora Natalia Zuculillo. Hechos de difamación que, según la querida autónoma, refiere que le ha agrandiado en su honor y su reputación, según sostiene, por una publicación periodística a través del diario ABC Color y otros medios que fueron reproducidos, en la que se publicó que cuando Marta Beatriz Allá realizó, se realizó por su orden, un contrato para la actualización del sistema Marangatú con la firma Centro Interamericano de Administración Financiera de Panamá, por un monto de 3.614.280 dólares. Según la publicación, esta contratación se hizo de manera direccionada con la citada firma internacional por la guía de la excepción y sin competencia alguna. Entonces, la señora querellante autónoma, en este caso, fue la motivación, según sostiene, para formular esta querella sobre supuesta difamación contra las personas citadas. Y como ustedes figuran que han elaborado un informe en su condición de funcionarios de la Contraloría, con relación a esta contratación que se hizo el 17 de junio del año 2016, fueron convocados a fin de que pueda contar a este tribunal y a las partes si conocen sobre este supuesto hecho de contratación direccionada sin competencia y vía de excepción con la citada firma internacional a los efectos de que se pueda analizar la conducta si realmente ha constituido difamación o no, según se formuló la firma. ¿Comprendieron bien? Bueno, entonces las personas que son convocados a prestar declaración tiene que decir solamente la verdad en el sentido del que no tiene que mentir, tiene que decir solamente lo que vio, si es que vio o lo que vio, si es que vio, no puede decir más de lo que conozca, ni mucho menos puede omitir lo que conoce. Ante la eventualidad de comprobar que un testigo miente, la competencia a la ley es de que se formó un proceso penado sobre falsos testimonios cuya sanción va de 6 meses a 10 años de penitencia. Eso es lo que yo le comunico entonces. Si tienen la gentileza de alzar su brazo derecho, juran o prometen decir la verdad ante este tribunal impersonal, entonces, si puede quedarse la señora María Laura para ver, si la señora y el señor, si puede acompañarlo, de tal eticia, a la señorita si le puede acompañar, por favor. ¿Cómo la siento? Señor María Laura, ¿Usted le conoce a las personas que le cité recientemente su respectivo abogados que le representan, en este caso el doctor César Col, y el doctor Rodríguez Lóviso? ¿Y a las personas, la señora Zucolí, el señor Ponteo de la Escama? Tampoco. Al creyente, la señora Marta Leatriz Ayala, ¿Sus abogados que le representan, el doctor Jacinto Santamaría y el doctor Ricardo Pérez? No, no, no. ¿Tenía algún interés en el resultado de cómo puede salir este juicio? Ninguno. Entonces, ¿qué sabía de la fecha de la fecha que fue para que yo que le mencioné, señora? Sobre esa causa no tengo ningún conocimiento, solamente a través de nuestro trabajo, que fue iniciado en la investigación de oficio, dentro de una contraloría. Sobre el señor, ¿no se puede hablar de la fecha de la fecha de la fecha de la fecha, por favor? Sí, señor. Nuestro trabajo inició a través de una investigación de oficio que surgió de la fecha de nuestro superior. Entonces, el trabajo consistió en una verificación en un cito documental que se fuera solicitado a la convocante. En este caso, la sucesa que se había entrado a tributación. Bueno, el trabajo consistió en pedir la documentación a través de un memorándum interno nuestro, en el cual se le solicitó toda la documentación del proceso de la contratación por línea de la excepción 01-16, que se dividió desde la etapa de planificación hasta la suscripción del contrato. La subsecretaría remitió toda la documentación y en base a esa documentación se emitió el dictamen 01-16, 2020, perdón. Nuestro análisis consiste desde la etapa de planificación hasta la suscripción del contrato, como ya mencioné. En la etapa de planificación se debilita la justificación de la contratación, el costo estimado, luego pasamos a la etapa de apertura, luego la etapa de adjudicación y la evaluación, perdón, adjudicación y la etapa de la firma del contrato. Esto inició, según la verificación que hicimos, inició todo en marzo. Y culminó en junio. ¿De qué año? En 2016. Nuestra verificación empezó en el 2019 y recibimos el dictamen a la suscripción también en el 2020. Disculpame, inició en el año 2019, digo, en el mes, me acuerdo que te preocupaba, ¿no? ¿Nuestra verificación? Sí, en abril, 2019. ¿Abrido, límite? Sí. ¿Y concluyó en junio del mismo año? No, no, no. Nuestro trabajo culminó en febrero del 2020. Ah, pero qué verdad. ¿Puede continuar más? Bueno, de esa verificación surgieron varios criterios con sus conclusiones y recomendaciones que están expuestos en el dictamen. ¿Usted es abogada, ¿verdad? Contadora. Ah, contadora. Sí. Sí. Y recuerda esos datos, ¿cuál fue continuo? De la etapa de planificación habíamos mencionado la contratación que fue por vía de recepción. En eso hay unos criterios y unas conclusiones respecto a eso. Luego, también con el costo estimado, monto estimativo llamado, la división del mercado que se realizó, las adendas modificatorias al griego, y las publicaciones en un diario de gran circulación. Esas son las primeras conclusiones. Luego surgieron ya las recomendaciones. ¿Con respecto a mi tendencia, ¿recuerda sobre el monto, sobre el estudio de análisis realizado, sobre la adenda, sobre la publicación? Específicamente el costo estimado, nosotros dijimos que no estaba la totalidad conforme a lo que dijo en el artículo 15 de la ley de 51, que era muy específico que está citado el articulado con sus disposiciones de dictamen. Con respecto a las adendas, dijimos que no fue aprobado por el mismo acto que fue el PDC, ¿verdad? Tuvimos tener una resolución de autorización. Y con respecto a la publicación en el diario, me habíamos mencionado que ellos si bien remitieron, nosotros no pudimos visualizar qué diario y qué fecha de publicación. No se visualizaba documentalmente. Y que con relación a la procedencia de la contratación vía excepción, usted no me refuerza parte, pero te digo que fue uno de los puntos. Sí, la contratación, ellos alegaron documentalmente que fue por urgencia impostergable, ¿verdad? Entonces, nosotros habíamos dicho que no reúne todas las condiciones para que se dé una agencia impostergable atendiendo a que se inició en el mes de marzo y culminó en el mes de junio. O sea, pasaban varios meses. La agencia impostergable debe ser inmediata. ¿Y qué otro dato más recuerda de este trabajo que es la ONU? Específicamente fueron la contratación de excepción, luego el costo estimado, estudios marcado, adendas y publicación de lo que nosotros dejamos plasmado en el listano como conclusión. ¿Debo usar palabra la parte creyente para que pueda...? ¿Tiene pregunta de la parte creyente? Sí. Licenciada Atalagrafe. En el análisis que ustedes hicieron, tengo que iniciar en abril, en el 2019 terminaron en febrero de 2020. ¿Así? ¿Así es? ¿Puedo responder? Sí. ¿Durante todo ese tiempo analizaron la... la ANDCN solicitada por la CEP? ¿O hubo, digamos, una pausa y después terminaron? ¿O todo ese tiempo lo llevó a hacer el análisis? No. Nosotros también estamos abocados a otro trabajo. No fue específicamente todos esos meses. Nos dedicamos solamente a ese análisis. ¿En ese marco ustedes solicitaban información al Centro Interamericano de Administraciones Tributales, SEAT? No. ¿A la Dirección Nacional de Contestaciones Públicas? Lo publicaban en el portal. ¿Y cuál fue, con relación a la observación que ustedes establecieron de la ofensión postergable, ¿recuerdas si hubo algún tipo de cuestionamiento durante el proceso de llamado sobre este punto? ¿Por parte de...? ¿De alguno de los conferentes o que pretendían ser conferentes? ¿Si hubo algún tipo de protesta o algo así durante el proceso de contratación? De lo que está publicado en la DNCP, creo que se objetó unas firmas objetadas en la ofensión postergable. ¿Y recuerda cuál fue el resultado de lo que...? Lo que dijo la DNCP es rechazar a la protesta. Ok. En el último paro de informe, dice que se deja constancia en la revisión efectuada sin limitados antecedentes y que no se trata propiamente de una auditoría. ¿Cuál sería la diferencia entre este informe y el que se podría eventualmente emitir producto a una auditoría? Sí. Nuestro trabajo es un tipo de modalidad de verificación en el sitio documental que es más específico con una nota CGR. Nosotros iniciamos el trabajo. Cuando se realiza una auditoría, en la auditoría se envía una resolución, a través de eso una nota, y así es concatenado, o sea que dura mucho más tiempo. ¿Y la profundidad de análisis? ¿Cuál tiene más profundidad de análisis? El que lleva más tiempo nos da como más posibilidad de abarcar más, más... un análisis más retallado, vamos a decir, sin apuros. ¿Y cuál es eso? La auditoría propiamente lista, auditoría en vuelto ambiental. No, más preguntas, señoría. Gracias, doctor. ¿Untra vez? Sí, muchas gracias. Licenciada, dígame, si el objetivo era, según el informe de ustedes, tener certeza razonable acerca del cumplimiento de los regimientos leales y técnicos, ¿de acuerdo al informe de ustedes, se llegó o no a dicho estado o hubieron observaciones? Las observaciones están plasmadas ahí. Primero empezamos los criterios, creo que son tres criterios, y luego las conclusiones con esos criterios. Nosotros concluimos en base a la vía de la excepción, al costo estimado, a las arrendas y a la publicación de llamados en los diarios, como lo establece. Todo eso lo establece precisamente la ley 151. Este artículo va citando cómo debe ser. Dígame, licenciada, ¿este tipo de labores que ustedes suelen desarrollar actualmente en la Contraloría? Sí. ¿Ya? Entonces, en base a esa labor permanente que usted realiza en la Contraloría, ¿la naturaleza de urgencia inconfergable, es compatible con que en este caso específico el contrato haya tenido una duración de 30 meses? Nosotros, nuestras conclusiones están plasmadas ya en el dictamen propiamente. De hecho, que habíamos dicho que no reúne las condiciones para reconfortar el artículo de urgencia inconfergable, artículo 33, inciso G, de la ley 151. Bien. Y ahí justamente, licenciada, ustedes concluyeron claramente, como usted lo está indicando, de que no reunían las condiciones de urgencia inconfergable para acudir a un contrato por vía de la excepción, el hecho de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas haya admitido una resolución rechazando protestas por este argumento, ¿era algún impedimento para que la Contraloría se pronuncie con relación a este tema? Nosotros nos pronunciamos al decir, creo que una de las primeras conclusiones fue referente a la urgencia incostergable. O sea que sí emitimos un criterio y una conclusión. Dileme, ¿ustedes realizan controles a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y al conocimiento de eso? Mi dirección... La Contraloría, la Contraloría general. Ah, la Contraloría... La verdad que no sé si... La Contraloría es un organismo ¿Cuál sería el objetivo constitucional de la Contraloría General de la República? ¿Puedo referir, por favor? ¿Constitucional? ¿Constitucional y legal? ¿Cuál es la función que le completa la consulta? De mi dirección te puedo decir es verificar nuestro marco normativo en la Ley 2051 con sus decretos reglamentarios vigentes en el momento de la verificación que realizamos. ¿Ustedes accedieron al portal de la DNST y ya observaron de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas había resuelto protestas de personas que habían cuestionado lo de la urgencia impostergable? Sin embargo, en un informe posterior ustedes alegan de que no se da a otras condiciones de la urgencia impostergable. ¿Ese hecho que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas haya emitido esa resolución impedía que ustedes continúen el trabajo de un obstáculo para que? No, ¿ustedes? Ninguno. Perfecto, gracias. Y, licenciada, voy a referirnos por favor un poquito más cuando se hace la observación puntualmente al tema del costo del servicio contratado, ¿qué es lo que ustedes cuestionaron concretamente? ¿Puede usted referir por favor precisar un poco más? Sí, cómo no, el costo estimado según la ley que según el ley del artículo 15 específicamente detalla qué tipo de costos deben acompañar al precio ahora que se está pretendiendo contratar. Por ejemplo, en este caso fue el servicio de consultoría, creo que son aparte más de los honorarios, nosotros solamente vimos los honorarios profesionales, ¿verdad? No así los otros gastos o costos que debieron ser previstos, estimados como dice su nombre, ¿verdad? Tampoco un estudio de mercado, lo vimos documentalmente en el estudio de mercado, comparando el precio, eso es lo que busca, ¿verdad? El mejor precio siempre para el Estado, contratar el mejor precio. licenciado, en su informe ustedes hablan de que hubieron adendas en pliego de bases y condiciones y hay unas observaciones respecto a este punto. Sí. La falta de acto administrativo, ¿qué significa eso en términos concretos? De que no hay una resolución que haya autorizado esas adendas. Sí, el pliego de bases y condiciones se aprueba a través de la resolución, a través de una resolución y, por ejemplo, las adendas deben ser aprobadas por el mismo acto que aprobó el pliego. A eso nos referimos en este punto. Y concretamente la pregunta ¿quién autorizó entonces que se hagan esas adendas? Todos los actos administrativos estaban delegados a una dirección específica dentro de la CET era la que estaba cargada de realizar de firmar todos los actos administrativos autorizarte. ¿Quién delegó a quien licenciada guarda los documentos que usted analizó? La entonces es ministra de tributación a a una dirección de apoyo de apoyo no recuerdo de apoyo dentro de la misma dirección. Sí. Muchas gracias licenciada. Licenciada, por último, cuando hace referencia a que la convocante no realizó estudios de mercado que brindan debido soporte técnico económico porque explicamos un poco qué significa esa construcción. Son las comparaciones de precios como se dice, ¿verdad? Lo que queríamos ver es, por ejemplo, una firma y cuánto cuánto contrató para ir comparando precios y quedarnos con el mejor. Eso no sé si me explica. ¿Y esa comparación no se realizó? Nosotros documentalmente teníamos solamente los precios que ellos que ellos nos presentaron de de otra de otro no era de otro llamado de de otros consultores vamos a decir. muchas gracias licenciado, muy amable. ¿Me respondió? Sí, muchas gracias. Licenciado, este, acá dice actualización del sistema Maga tú. Sí. ¿Usted me puede decir si usted conocía cómo se encontraba el sistema Maga tú al tiempo en que se realizó la contratación? No, no, eso no, 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 no. ¿Quién va a hacer acá? El sistema en sí no sé, no sé cómo funciona el sistema para acá tú, o sea, que internamente diga. ¿Por qué se acase a ver que usted se postergó de, por eso quiero venir a aclarar si usted sabía o conocía en ese tiempo como se ha encontrado el sistema Maga y también este cuáles son los parámetros que se manejan desde el punto de vista técnico hablando para que pueda ser posible en un corto mediano o de urgencia la contratación de un nuevo o la actualización de un sistema de esta envergadura que se tiene como antecedentes que se tiene en cuenta los antecedentes del sistema de la actualización de la actualización tecnológica eran otros se llamaban otro dato base de datos otro tipo no era específicamente llamado así con sustancias activamente como el nombre le dice por eso que justamente quiero que me iluche un poco pues con relación a ese tema para que se proceda a una actualización si te conocía cómo estaba el sistema en ese momento si ya o cuáles eran los actores que incluiría para que se realice ya esa contratación en la forma en que se hizo los antecedentes ustedes no les conocía totalmente yo informáticamente hablando no sabía decirle en qué estado estaba o cómo estaba el sistema permanece entonces una licitación licenciada para la renovación del sistema de manera cruz un plazo de tiempo de cuánto aproximadamente le digo cuatro meses porque todo tiene su plazo en la ley 251 para cada etapa hay un plazo que la ley mismo le dice en 20 días no es firmar el contrato en tantos días o sea todo tiene su plazo entonces aproximadamente más la protesta que aproximadamente tenía como cuatro meses o más ¿y de entre los que elaboraron todo de tu compañero o de cómo serían los antecedentes cómo estaba el sistema de Maragatúes de su plazo? el abogado el abogado Eudorio Ríos cuando usted dijo sobre la cuando respondió la pregunta creo que era el abogado la parte de sobre la profundidad del análisis que realizaron ¿me puede explicar un poco mejor qué debe hacer para que sea más profundizado el análisis para emitir el dictamen? sí como esto fue una verificación en el instituto documental entonces nosotros pedimos los documentos emitimos el dictamen en base a esa documentación nada más en cambio si es una auditoría gubernamental podemos insistir varias veces solicitar si no estamos de acuerdo es más largo el proceso hasta donde recuerdo usted dijo que al menos lo que nos hizo una parte fue la auditoría gubernamental gubernamental se llama sí es correcto le agradecemos mucho por yo de mi parte que le como que piense por haber venido colaborar con los sueños muchas gracias se le van a crear su documento y activa muchas gracias por acá puede salir licenciado la señora que pisa que pisa ¿Cómo se conoce a la persona que mencioné como apusada a sus abogados que le representan, el doctor César Código y el doctor Rodrigo Vélez? ¿Cómo se conoce? ¿A la creyente y sus abogados que le representan, el doctor Castillo Santamaría y el doctor Ricardo Puebla? ¿Tenía algún interés en el resultado? ¿Cómo puede ser este juicio? No, ninguna. ¿Entonces qué sabría de lo que le mencioné al tiempo del juramento, señor? ¿Con referencia al proceso de contratación? Primero sobre el hecho, primera pregunta sobre la supuesta difamación que sostiene la parte creyente a través de la publicación realizada por los medios, así como te mencioné, y se le convocó justamente con relación al dictamen que había emitido hace un sur, que es un hombre allí. Bueno, la Contraloría cuando toma conocimiento de una publicación periodística, y la imagen en nuestro caso, que es referente a un proceso de contratación, solicita de oficio el análisis de ese procedimiento. Nosotros somos Dirección de Control de Contrataciones Públicas. Se solicita el análisis del proceso a la autoridad, la autoridad comunica, y luego ya se solicitan los documentos del proceso. ¿Y cómo fue ese trabajo realizado en ese sentido, por ustedes? Y se solicitan todos los documentos de red. Nuestro trabajo consiste en el análisis, tenemos un procedimiento para aquí, del proceso de contratación. Desde el inicio, que es la planificación, la convocatoria, la adjudicación, hasta la firma del contrato. Sí, ¿por qué no? Sí. Se realiza el análisis de los documentos que son proveídos por la convocatoria, y ahí es donde van surgiendo las observaciones conforme al cumplimiento de la ley de las organizaciones públicas. ¿Recuerda usted qué creo que analizó, qué conclusión llegó, todo eso es lo que quisiéramos saber? Sí, ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Fundamentado el llamado a convocatoria por inspección, por lo que se encontró el rato? ¿Cómo debe ser para que se haya fundamentado? ¿Cómo debe ser para que se haya fundamentado? No. Si debe haber documentos, no solamente ellos les mencionan, son documentos que tienen una fundamentación técnica, sino que también toda una documentación... No, no fue debidamente fundamentado, porque siempre usted hace conforme a lo que dice la ley de contrataciones. ¿Cuando decís ellos enviaron a qué entidad del público? Sí. Sí, sí. Se la convocamos. ¿Y después? ¿Y después? ¿Y después las observaciones que están en el informe? Sí. ¿Y qué le dio contener? Es algo que... 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 Que sigan de... Recuerda... De manera concreta que... ¿Usted es abogado o contador? Contador. 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 Que... Que... Que documentación de manera así... Especifica lo que faltó del litio. Por el individuo de documentación completa. Sí. Eh... Cuando... Hay una urgencia postergable debe ser... Conformar lo que dice la ley debe ser concreta, aprobada... Que... Inmediata. Y... Conformar los documentos, el proceso se inició... En marzo... Y... El contrato fue firmado en junio. Llegó como cuatro meses... Eh... Este proceso de contratación. Ese día es que no son incendios. Cuando la urgencia es incoferable debe ser... Inmediato. En una semana se puede hacer el... La contratación. La contratación. El monofía. Para... Estaba de... Hablando de... Actualización. ¿Usted sabe como se encontraba... El sistema manual de acto en ese momento? No. Me cojo. No te cojo. No te muevas horas. No. Dejando por aonde. No te huele al poner un encabezo. ¿Ustedes solicitaban información al Centro Interamericano de Administraciones Tributales, CIAT, en el caso de su trabajo? No. En el último párrafo del informe se hace referencia a que esto no se trató de una auditoría. ¿Qué diferencia hay entre una auditoría y el informe que usted es elaborado? Nuestra actividad de control es una verificación documental. Hay varios procedimientos y técnicas que pueden implicar. Una auditoría es mucho más amplia. ¿Hay más profundidad en una auditoría? Sí. Generalmente el equipo auditorio es más intenso y el plazo y el tiempo son más extensos para realizar una auditoría. Porque nosotros también tenemos procedimientos operativos y plazos que cumplir. ¿En el equipo auditorio todavía hay un experto en temas informáticos? No. ¿Y algún experto en la... y familiarizado con el sistema Managacú? No. No más preguntas. Gracias, doctor. ¿Doctor? Sí. Licenciada. Licenciada, dígame. ¿Fue algún tipo de impedimento o obstáculo que en el equipo auditor no existiera un experto informático? ¿El objetivo de la verificación se relacionada con la cuestión informática o con el cumplimiento de la ley 2051-13 y su decreto de reglamentación? ¿Cumplimiento de la ley? Mucha atención. Ya. Licenciada, si el objetivo era básicamente tener certeza razonable acerca del cumplimiento de los requerimientos legales y técnicos, ustedes hicieron observaciones que, con relación al tema de la urgencia impostergable puntualmente, ¿qué es lo que cuestionaron? Aparte de la fundamentación, ese hecho de que los plazos, ese tipo de cosas, ¿qué es lo que concretamente ustedes manifiestan no se adecua a la invocación de la urgencia impostergable en este caso? Justamente por el plazo, se lleva un llamado por su urgencia impostergable. Para comprender, licenciada, entonces, estos plazos que fueron imputados a este proceso de contratación, ¿no son compatibles o son compatibles con el procedimiento de contratación por vía de la excepción? Bueno, es compatible, pero la urgencia es inmediata, o sea, tiene que ser una necesidad inmediata la urgencia impostergable. Por eso se hace ese tipo de llamado y deja de lado todos los plazos que están previstos en la ley de 51 para un proceso de licitación pública. Correcto. Cuando ustedes cuestionaron entonces y argumentaron de que no se daba el requisito de urgencia impostergable, según su informe, a tener el artículo 33, inciso que es la ley de 51, ¿ustedes corroboraron entre los documentos remitidos por la convocante que el sistema Marancatú haya dejado de operar definitiva o temporalmente entre los meses de marzo a junio del 2016? No me gusta. Ya. Dígame, licenciada, ¿recuerda qué plazo de duración tenía este contrato? ¿Sí? ¿Es que recuerdo? El contrato, creo que eran 50 meses. ¿50 meses? ¿Pudieron evidenciar algún estudio técnico objetivo y previo que califique como urgencia impostergable la contratación por vía de la excepción para la actualización del sistema Marancatú? ¿Me repite, por favor? Lo que nos fue remitido fue un dictamen técnico donde señalaba toda la necesidad de la actualización del sistema. ¿Y en ese dictamen recuerda que en algún momento se advierta que el sistema colapsó o está colapsando de manera inmediata o que está en desuso? No, no recuerdo. Perfecto. Dígame, licenciada, entre las observaciones también que ha formulado la Contraloría, dice una parte, la convocante no realizó estudios de mercado que rindan debido soporte técnico económico. ¿Qué significa esa observación, licenciada, que la convocante realizó o no un estudio previo al mercado para la determinación del precio que finalmente, por el cual finalmente se ha adjudicado a la realización de estos servicios? Entonces, nosotros solicitamos todos los documentos referente a la elaboración del precio referencial que está señalado cuál es el procedimiento que debe tener tanto en la ley de contestaciones como en las disposiciones de la DNCP. Y los documentos que nos remitieron no fueron suficientes o no demostraban de dónde fueron obtenidos o el estudio de mercado realizado. ¿Y con relación a las adendas al pliego de bases y condiciones? Primero, te pregunto, ¿le consta que hayan habido adendas al pliego de bases y condiciones? Sí, claro. Dígame, licenciada, ¿ustedes pudieron corroborar quién autorizó esas adendas? ¿Existían actos administrativos que autorizaban hacer esas modificaciones al pliego de bases y condiciones? ¿O es una observación más contenida en su dictamen? Creo que esta observación está en el dictamen, no recuerdo precisamente. Licenciada, ¿usted recuerda haber accedido a documentos que acrediten que hubieron protestas con relación al pliego de bases y condiciones? Conforme a la DNCP, en la resolución de la DNCP sí hubieron protestas. Ya. ¿Y recuerda qué resolvió la DNCP respecto a esas protestas en particular, licenciada? No recuerdo. Licenciada, dígame, ¿el hecho de que la DNCP haya emitido resoluciones, tanto con relación a protestas o en cuanto a eventuales investigaciones de oficio, ¿eso es un impedimento, un obstáculo a lo respecto de que la Contraloría General de la República realice un informe con relación al mismo tema, en este caso, de este proceso de contratación? No, 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 en síntesis, ¿el acto administrativo o los actos administrativos dictados por la DNCP no son ningún tipo de impedimento para que la Contraloría concluya en sentido contrario a la DNCP? No. Perfecto. Un ratito, por favor. ¿Me podría decir si una contratación por vía directa tiene mayores o menores controles gubernamentales que una licitación? ¿Para los mismos controles? ¿Me podría decir si los plazos, los plazos que habló de cuatro meses, daban lugar a la posibilidad de utilizar este mecanismo de la licitación? ¿Conforme a los plazos podría haber sido una licitación pública nacional o internacional? Muchas gracias. Gracias. Lic. Sí, recuerda, una vez que se procedió a adjudicar y se firman el contrato, ¿me recuerda quién firmó el contrato por la convocante? Sí, no, una directora de apoyo administrativo y financiero, entonces se llamaba así de cargo de... ¿La misma firmó por sí o usted le delegó esa facultad de firmar? Sí, le delegó esa facultad. ¿Quién le delegó esa facultad de firmar? Sí, el viceministro. Muchas gracias, licenciado. Gracias, doctor. Gracias, doctor. El sistema de marangatú funciona para recibir los impuestos. ¿Ese puede pagar un día, varios días o meses? No tengo conocimiento. En tu condición de contadora, que está relacionada al estudio de los impuestos. ¿Y sabe cómo funciona el sistema de matrimonio financiero? ¿Qué es lo que hace la función? Si me puede resumir en resumidas palabras. ¿Qué es la función para el tema de marangatú? La mi cuarta. Sí, yo también. Y si llega a colapsar, ¿qué consecuencias puede traer si un día no funciona? Puede ser caro. Muchas gracias. Puede ser que me agradezco mucho por haber venido a colaborar con nosotros. Si nos va a dar un segundito, por favor. Si quieren pasar al salitario, unos cinco minutos, pues vamos a hacer una llamadita enseguida. Gracias. 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 Muy buenos días a todos. Gracias. Gracias. piso del lado funcional público saldría más grande si, apáñenos Gracias por ver el video. 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 Gracias.